Buenos días, mi queridísima familia, perdón, bueno, estamos a 21 de diciembre ya, no queda nada para que llegue el día de Nochebuena, las fiestas y quiero desearos pues de nuevo feliz navidad, feliz año 2020, a ver si viene un poquito mejor que este que se nos va, que es un desastre o ha sido un desastre y sigue siendo un desastre en todos los sentidos, perdón aquí en la Caruña pues está cayendo toda el agua del mundo y mucho más, se abrieron las compuertas ahí arriba y está cayendo, menos mal, menos mal, ringraziamo a Dio, menos mal que no estamos sufriendo lo que están sufriendo en otras partes de España con inundaciones tremendas, pérdidas humanas que es lo peor de todo y enormes pérdidas materiales, bueno, yo voy a cantaros algo que no corresponde mucho con el tiempo que hace pero bueno, que se le va a hacer, os lo voy a cantar, me vais a perdonar mi modestia pero las cosas, hay que decir las cosas con esta voz privilegiada que Dios me ha dado, que no hay muchas en el mundo, hay que decir la verdad no nos vamos a andar por las ramas como Chita, la mona de Tarzán voy a cantaros con esta voz que ya digo, a mis 70 tacos, que no hay quien me los quite de encima ya una canción que no tiene nada que ver con el tiempo que hace hoy en La Coruña y en general en España para vosotros lo que no tiene que ver con el tiempo que hace hoy en la mañana que bella tosan, a diurnate sole che bella tosan, a diurnate sole l'aria se ne na rocco la tempesta la ria senera rocco la tempesta para dianna fiesta qué bella cosa la lluvia que son ma no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!